Música Ubicado en el corazón del estado, el municipio de Santa Cruz Tlaxcala se distingue por su historia y riqueza cultural, plasmada en su arquitectura, tradiciones y atractivos turísticos, como la parroquia de Santa Cruz, que fue construida a finales del siglo XVI, donde se venera al señor del coro. Destaca también el tradicional carnaval, una de las danzas representativas de Tlaxcala con sus gallardos y elegantes catrines y sus damas. Entre los atractivos turísticos de este municipio está el centro vacacional La Trinidad, a donde llegan decenas de turistas. También alberga un campus de la UNAM en el recinto de la exfábrica textil originalmente llamada San Manuel de Morcom, un inmueble considerado una joya arquitectónica con estilo neoclásico y sistemas constructivos originales de la Revolución Industrial. La población total de Santa Cruz Tlaxcala en 2020 fue de 24.116 habitantes, 51.9% son mujeres y 48.1% hombres. Sus comunidades son San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala, Guadalupe Tlaxco, San Lucas Tlaxcalco y Jesús Huitnauac. Actualmente el municipio de Santa Cruz Tlaxcala es gobernado por el alcalde David Martínez del Razo, quien presidirá esa comuna de 2021 a 2024. Actualmente el municipio de Santa Cruz Tlaxcala es gobernado por el alcalde David Martínez del Razo,